Sueño poder viajar lejos por la ciudad Vuelo para sentir que algo está vivo en mí Si el destino es gloria y celebración Que se enciendan las luces de nuestra emoción Felicidad Romero, sin embargo pierde la pelota, recupera Román el balón La va a ir a buscar Olivares, se va por el carril del 8 Va a venir el centro, viene el gol Va a venir el centro, viene el gol Gol Pero ahí estaba Chajás para pandarla Entre centro y tiro Va a buscar, viene a buscar, cabezazo, gol 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 ¿Te la dieron? Aquí la va llevando Bebo, la peleta y se va a dar vuelta Bebo, juega la pelota hacia atrás Viene a buscarla Alexi, Mian toca para Bebo que tiene espacio Cuando termina el partido, gol Cuando termina el partido, gol Cuando termina el partido, gol Le pegó de lejos, golazo Gol 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 Me va Peligro va a entrar, va a entrar Bebo, 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 Bebo Gol 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 Román también tiene dos, la culpa la tuvo, el oficial Román, le voy a ir al oficial, viene el centro, mirá se prepara el oficial, cayó penal, 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 penal. El oficial Román, le voy a ir al oficial, viene el centro, mirá se prepara el oficial, cayó penal, 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 penal para tiro, penal, 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 penal para tiro, lo agarraban al oficial Romero, orden Mayal, va a llegar el oficial, se prepara, llegó, le pegó. Tiro también, cuando se jugaba en exactamente 27 minutos, acarició la pelota, le ordenó que se fuera al fondo de la red, para que tiro tenga tres. Ahí son largas charlas, viene el centro, un cabezazo hacia atrás, la va a sacar el hombre de Atlético y tiro, la viene a buscar en roja. Ahí son largas charlas, viene el centro, un cabezazo hacia atrás, la va a sacar el hombre de Atlético y tiro, la viene a buscar en roja. Roja, roja, roja para quien, penal, roja y penal. Bueno, penal, penal, penal para Román, Tana para convertir, el topa para impedir, bajo se llegó, le pegó. Gol, 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 gol de Román, la cruzó a la pelota, bien ejecutado.